Bueno, esta estrategia que viene desde el gobierno nacional y el gobierno anterior, pues es un espacio donde se busca articular el tema deportivo, el tema cultural, el tema social y nosotros en el municipio de Guatapé fuimos ganadores de esa convocatoria donde ponemos unos recursos en terreno y ellos también y ya estamos construyéndolo. Yo creo que hay unas imágenes donde venden ya una cancha de fútbol 7 sintética, ya un gimnasio al aire libre, ya un parque infantil, ya un teatro al aire libre, un salón comunal y toda esta estrategia lo que buscamos es que sean entornos protectores, donde no solo el niño, ni la niña, ni el joven deportista vaya, sino que también vaya la mamá en un espacio cultural, en un espacio de deporte y todo se integre, como lo decía ahorita, en entornos protectores. Son espacios que buscamos que se construyan con obras de cemento y ladrillo, pero desde todo lo que manejamos, desde la Subsecretaría de Cultura, la Subsecretaría de Deporte, la Subsecretaría de Educación, pues se articulan todos para llevar todos estos proyectos. Afortunadamente y gracias a Dios tenemos unos líderes excelentes en cada una de estas áreas donde todo el tiempo está copado. Pueden venir a Moipio Guatapé, ustedes pueden ver el Centro de Formación Artística todo el tiempo lleno, pueden ver la cancha de fútbol todo el tiempo lleno, la unidad deportiva, la educación, el centro educativo, pero lo pueden ver lleno. Y todo lo que necesitamos es, antes más, espacio para todos los proyectos y programas que tenemos.